con los contenidos que hemos estado viendo últimamente, all right? So, today's class is called A Day Out in London. Es el título de la clase el día de hoy. ¿Alguien sabe o puede deducir de qué se trata esta clase? What are we going to talk about? ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿De cómo sería un día en Londres? All right, yes, yes. It's a good guess. Es una buena predicción de lo que vamos a ver hoy día, chicos. Entonces, más o menos similares a los objetivos de la semana pasada, vamos a listen, vamos a escuchar, cierto, una historia. We're going to make predictions about a story. Vamos a hacer predicciones sobre esta misma historia. Y también vamos a seguir viendo cómo expresar preferences in English. Yo aquí me quería detener un poco, chicos. Yo quiero que ustedes me digan qué palabras conocen para expresar preferences in English. ¿Qué palabras conocen ustedes con las que podemos expresar preferencias? Como siempre, chicos, pueden ir escribiendo en el chat o activando su micrófono y yo voy tomando nota de quienes participan. ¿Con qué palabras expresamos preferences, preferencias en inglés? ¿Qué palabras nos sirven? ¿Qué palabras nos sirven? Preferencias, cierto, gustos, cosas que no nos gustan. ¿Qué tipo de palabras podemos usar? Esas las vimos, cierto, la semana pasada. Ok, Matthew dijo dislike. Ok, good, Matthew. Y Matthew, ¿qué significaba dislike? What was the meaning? Ok, good, Axel. Axel dijo hate. What was the meaning? ¿Cuál era el significado de hate, Axel? Domi dijo like. Ok, good, Domi. Hate es odiar, ¿cierto? Dislike es algo que no me gusta. What about something that I like? We say like, pero ¿qué otras palabras similares a like podemos utilizar? Ok, we have love, ¿cierto? ¿Qué es amar? ¿Cómo decíamos disfrutar en inglés? How do we say disfrutar? ¿Alguien recuerda cómo decíamos disfrutar? Very good, Matthew. Enjoy, ¿cierto? And what about preferir? Esa es más fácil. Es parecida un poco al español. Preferir. Yo prefiero esto. Preferir. ¿Cómo se dirá? ¿Cómo decíamos, cierto? Preferir. Ok, very nice. Prefer, ¿cierto? Prefer with one F. Con una F. Prefer. Very nice. Por ejemplo, I prefer watching movies than TV shows. Yo prefiero ver, ¿cierto? Películas. ¿Qué series? Etcétera. Entonces, chicos, aquí tenemos, ¿cierto? Las palabras, esto lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Teníamos aquí ejemplos con like. De que me gusta algo, ¿cierto? Por ejemplo, I really like comic books. I enjoy comic books. Ok, yo disfruto leer o los comic books. I love que algo me gusta. Si ustedes tuviesen que poner en una lista de el gusto que expresa el 100%, que algo a ti te gusta el 100%, ¿cuál de todas estas palabras sería el que expresa el 100%? Sería like, sería prefer, sería love. ¿Cuál de estos tres expresa el 100%, un gusto al 100%, así que totalmente, ¿cuál sería? Ok, aquí dice like and love, ok. Y qué es lo opuesto, así el 100%, pero el 100% de que algo, no, definitivamente no. Ok, we have dislike and hate, ¿cierto? Dislike and hate, en este caso, ¿cierto? Hate es un poquito más poderoso, es algo que uno le hace a la cruz, que uno dice, no, esto lo odio, lo detesto. And dislike es que no te gusta. Ok, so for example, si yo les pregunto a ustedes, Matthew, do you like comic movies? Do you like comic movies, Matthew? Si tuvieses que expresar con una de estas palabritas que están en rojo, ¿cuál elegirías tú? Do you like comic movies? ¿Cuál sería? I really like, I enjoy, I hate, I dislike. ¿Cuál de estas sería? Ok, you prefer, ok, you prefer comic movies. What about Axel? Axel, si yo te pregunto, do you like sports? Yes, I do. I really like comic, comic books, I really like sports. Ah, ok, good. You really like sports. What about Domi? Domi, do you like dancing? ¿Y qué hay del resto? Do you like dancing, guys? Pueden ir respondiendo chicos en el chat. Do you like dancing? Yes, I love dancing. Ok, what about the next one? It says, do you like shopping? Ahí Alonso en el chat dice, no, I hate dancing. Matthew, do you like dancing? No. Ah, but Matthew, you like shopping. Ok, what about the rest, guys? Do you like shopping? Les gusta comprar. Shopping es comprar. Do you like shopping? Ok, Axel dice que no demasiado, not so much. I prefer, yo prefiero quedarme en casa. Ok. And this one, the last one, it says, do you like studying, guys? Yes, what about studying? What about studying? What about studying? Study, right? How about studying? Estudiar. Exactly, estudiar. So, do you like studying? Les gusta, right? Estudiar, guys. Do you like studying? Yes, I love studying. Ok, nice. Yes, I love studying. Other people would say, otra gente podría decir, I dislike studying. También es posible, hay gente que no le gusta, o que tiene preferencias en ciertos ramos. Por ejemplo, hay gente que no le gusta el inglés, pero que prefiere matemática, o ciencias, o lenguaje, o educación física. Ok, todo tiene que ver con los gustos y las preferencias, ok? Recuerden, chicos, que utilizamos estas palabras precisamente para expresar eso. Por ejemplo, si yo le pregunto a Emanuel, Emanuel, do you like football? Do you like football, Emanuel? No te escuchamos, Emanuel, o no te leemos? Do you like football? Emanuel, tienes el micro apagado. Yes. Ahí sí. Otra vez, Emanuel. Emanuel, yes, que? Yes, que? Si te gusta, tú puedes decir, cierto, yes, I like, yes, I enjoy. Por ejemplo, playing football, or watching, viendo ciertas partidas de fútbol, etc. Ah, you love it, you love it. I love the football, you love it. Ok, nice, yes, I love it. Ok, guys, so now in this one, in this part, esta es una actividad que ustedes obviamente van a hacer. Pero, ¿cómo van a hacer aquí? Tenemos que completar, tenemos en esta parte dice activities, complete the questions. Tenemos que completar las preguntas. Ok, solamente tenemos aquí las acciones, pero nos falta parte de la pregunta. ¿Cómo quedaría entonces la primera que está acá? Tenemos distintas acciones como reading books, tenemos buying clothes. ¿Qué significaba clothes, guys? ¿Cuál es el significado de clothes? Ropa. Ok, nice. And then we have this one that says going to the cinema. ¿Qué será eso? Ir al cine. Ok, very nice. So, what we have to do first, lo que primero tenemos que hacer es completar estas preguntas. ¿Cómo quedarían? Nos falta toda la primera parte. ¿Cómo quedaría en este caso? ¿Te gusta a ti leer libros? ¿Cómo diríamos eso en inglés? You like reading books, pero es tú, no yo. Ok, you like reading books, ok. ¿Quién más puede intentarlo? You like reading books, ok. ¿Cómo quedaría, cierto? Es una pregunta. Si la pudiesen escribir, cierto, en el chat para ver. ¿Qué necesitamos agregar a una pregunta? ¿Cómo sabemos que algo es pregunta? Cuando uno la lee, ¿qué necesita? Los símbolos de interrogación. Very nice. So, we need the question. Necesitamos, cierto, el símbolo de interrogación que va siempre al final en inglés. En español lo usamos a ambos lados, ¿cierto? Pero en inglés, it goes at the end. Entonces, ¿cómo quedaría? Espero ver ahí que intenten escribir, cierto, la primera pregunta. ¿Cómo quedaría en el chat? La primera pregunta. Tenemos solamente la acción reading books, pero nos falta todo el resto. ¿Te gusta leer? ¿Cierto? ¿Te gusta? ¿Te gusta esa parte? ¿Cómo quedaría? Ahí, Alonso hizo una acotación que dice, pero close, no era cerrar, se parecen. Porque esas son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. ¿Ok? Pero son dos cosas diferentes. Close es cerrar de acción y close es la ropa. ¿Ok? Ok, ahí Matthew. Ok, very good. Estamos preguntando en un you, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos do you. ¿Ok? Do you, y después queda el resto. Do you like reading books? ¿Ok? Si yo le pregunto a Matthew, Matthew, do you like reading books? ¿Ok? Ahí Matthew dice, not so much. Ok, very nice. So, do you, ¿cierto? Do you. ¿Te gusta a ti? Le estamos preguntando a otra persona. ¿Cómo quedaría la siguiente? Buying clothes. Comprar ropa. ¿Cómo quedaría, chicos, en ese caso? ¿Qué? Le estamos preguntando a otra persona. Do you like buying clothes? Very nice. Do you like buying clothes? Y si ustedes tuviesen que responder. Ya, yo también voy a responder. Yes. I love buying clothes. I love it. Me encanta. But what about you guys? ¿Qué hay de ustedes? Dominica, do you like buying clothes? I really enjoy. Yes, I really enjoy. Ok, nice. And what about the last one, guys? ¿Cómo quedaría la última? Going to the cinema. Very good, Matthew. Do you like going to the cinema? Ok, acuérdate del question mark. El símbolo de pregunta, ok? But very good. Do you like going to the cinema, guys? ¿Les gusta ir al cine? What about Emanuel? Yo vi por ahí a Emanuel. Emanuel, do you like going to the cinema? ¿Te gusta ir al cine, Emanuel? Yes, you like. Yes, I like. Ok, good. Yes, I like. Ok, nice. So, guys. So, this will be... So, now I want you to practice. Yo quiero que ustedes practiquen, chicos, ok? So, necesito que piensen en tres otras acciones. Tres otras acciones, ok? Three other actions. And now, ahora ustedes les van a preguntar a sus compañeros. Entonces, para los que tienen micrófono, si lo pueden activar sería perfecto. Y para los que pueden solamente escribir, hagan sus preguntas por medio del chat, ok? Three more actions. Yo también voy a pensar en tres acciones y les voy a ir preguntando, ok? So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién ya pensó en al menos alguna de las tres acciones? Who wants to start? Profe, tengo una idea. Ok. Ok, Axel. Y si los que no tienen micrófono le preguntan a una persona específica algo, y los que tienen micrófono activan el micrófono y lo responden. Ok, yes. We can do that. Podemos hacer eso. So, I'm going to start. Voy a empezar yo con una preguntita acá. Se las voy a decir y también se las voy a escribir en el chat. Do you like going to the supermarket? Ahí está. Do you like going to the supermarket? ¿Te gusta, cierto? Ir al supermarket. Matthew, do you like going to the supermarket? Ok, y en escala de que si te gusta es love, prefer, enjoy. Hoy. Ok, you like, te gusta. Yes, I like going to the supermarket. Ok. Axel, ¿puedes decir tú una pregunta para la persona que tú elijas? Ok. ¿A quién se la hago? He visto que hay una persona en que no responde tantas, que no ha participado tanto. Y esa persona es Alonso. Alonso también puede responder por nitrófono o escrito, si es que no puedes activar tu audio. Ok. Dale, Axel. Sí, te estamos escuchando. ¿Axel? Estoy pensando. Ah, you're thinking. ¿Estás pensando? Mientras piensas, yo voy a poner otra pregunta en el chat para el resto. Ok. Keep thinking. Ok. Ok. Alonso, do you like painting? Ah, nice. I'm going to write it. Do you like painting? ¿Cierto? Painting. Significa si le gusta pintar. Very nice. O dibujar. Ok. Very nice. Painting, right? What about the rest? Very good, Alonso. Dice, yes, I love painting. Awesome, Alonso. Very nice. Ok, guys. What about the rest? ¿Qué del resto, chicos? Do you like, ahí tenemos dos preguntas, ¿cierto? Do you like painting? Y Matthew dice, Renata, do you like books? Good question, Renata. Buena pregunta. Do you like books? ¿Te acuerdas, cierto, que podíamos decir millones de cosas? Que sí o que no, ¿cierto? Ok. ¿Alguien está rayando la presentación? ¿Qué? 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 Ok, Matthew dice, dislike. Ok, he doesn't like, he dislike. No le gusta. Ok, guys. So, a modo de práctica, chicos, lo que ustedes pueden hacer luego cuando tengan esto es preguntarle a gente en su casa, ¿ok? Preguntas con él, do you like. Van a entrevistar a gente en su casa y van a poner las respuestas, yes, I like, o yes, I enjoy, etc. Ok, entonces esto va a quedar a modo de tarea. So, we're going to keep going with the contents. Vamos a seguir entonces con los contenidos. Matthew dice, no me acuerdo cómo se dice por completo. Ya, por ejemplo, ¿quién me puede hacer una pregunta con el do you like? Ahí Renata le hizo una pregunta a Domi. Do you like canting? ¿Canting será singing, Renata? ¿Cantar? ¿Cantar? Ok, do you like singing? Imaginemos que me pregunto a mí. Ok, yo puedo decir, yes, I do. Yes, I do, ¿cierto? Yo puedo detenerme ahí. Yes, I do. O puedo decir, yes, I enjoy. Yo disfruto singing. Yo disfruto cantar. Ok. Yes. I'm going to write it here. Yes, I do. I enjoy singing. Matthew. Oh, yes, I like, etc. Matthew, una pregunta. ¿Te refieres a completo de lleno o completo el que se come? No, the question. No, porque no me acuerdo cómo se dice completo. No. No, it wasn't that. What could be, do you like hot dogs? To be a good option. Ok, guys. Entonces, chicos, a more practical, ustedes pueden rellenar esto luego y haciéndole preguntas a las personas con las que viven. Ok. And you can come up with more things. Pueden crear más cosas, no solamente estas que están acá. Ok, guys. Alright. So, here, aquí tenemos unas preguntitas, chicos. Tenemos unas focus questions. So, the first one, it says, what is Eric buying? ¿Qué significa buy? No the buy-buy. Esas también se parecen, ¿cierto? Buy-buy. Es la misma pronunciación. Pero una significa chao y la otra significa comprar. Ok. What is Eric buying? Ok. What is his mom buying? ¿Qué está comprando su mamá? Who is he giving a talk? Who is giving a talk? Does he know how to get? ¿Sabe cómo llegar a esta calle? Ok. What does the man give him? ¿Qué le da el hombre? Ok. Estas cosas van a suceder en the story. Ok. So, now, guys, we have here our story about London. Esta es nuestra historia sobre Londres. Entonces, chicos, necesito que me hagan con sus thumbs up, con sus pulgares, y me digan si escuchan la historia. ¿Ok? Danny and his mom are on holiday in London. He's buying a present for his friend, Eric. Mom is buying postcards. That's ten pounds, please. I like this London bus. Danny sees a poster. His favourite author is giving a talk today. Can we go to the bookshop, please? Danny doesn't know where Oxford Street is. He asks a woman for directions. Excuse me, where's Oxford Street? Go straight on along this street, turn right, then turn left. It's not far. A strange man runs past and gives Danny a bag. Here, take this. What is it? Where is he? He's turning right. The police are chasing the thief, but they can't see him. Danny and his mom look in the bag. It's a computer. And here's a name. It's PJ Downing. Let's take it to the bookshop. My new story's on the computer. It's the only copy. We're looking for it now. Excuse me. Here's your computer. PJ gives Danny signed copies of all her books. What a great day out in London. Hey, Danny. Look this way. According to the story, de acuerdo a lo que ustedes vieron, ¿cierto? Leyeron y escucharon de la historia. ¿Quiénes estaban ahí paseando en Londres? ¿Quiénes paseaban ahí en London? ¿Quiénes? Ok, Alonso dice, Danny, Danny. ¿Y Danny, con quién más iba? Con su padre, con su cousin, su sister. ¿Con quién más estaba paseando? Danny. With his mother. Ok, so. So, what about the first one? What is Danny buying? ¿Qué estás comprando, Erie? ¿Qué quería comprar? In the shop. If we go back. What does he want to buy? Ok. First, he was looking at a shirt, ¿cierto? And what about the mother? What was the mother looking at? ¿Qué estaba mirando? ¿Cierto la mamá? Estaba mirando, we have sweaters here, hats, we have teddy bears. What was the mother seeing? ¿Qué quería comprar la mamá? It says, it's buying a London bus. ¿Estaba comprando un bus? ¿O algo específico que traía un dibujo de un bus? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas cositas, chicos? Que son que traen una foto, ¿cierto? De un lugar. Y el nombre, ¿cierto? Y traen saludos para las personas. What's the name of that? It could be una tarjeta, ok. Una card. But more specific is a postcard. Una postcard. Una postal, ¿cierto? Ah, una carta postal. Ok. So, what happens? ¿Qué pasa después, chicos? A ver si volvemos a nuestras preguntas que estaban acá. Dice, who is giving a talk? ¿Quién va a dar una charla? Porque, niñitos, ¿cierto? Estaba interesado en... Una persona. Había una persona que él quería ver. ¿Y quién era esta persona la que estaba dando la charla? Who was it? ¿Quién era? La autora favorita de Eric. La autora favorita, ¿cierto? Y luego, ellos... ¿Qué pasaba? Ellos salían, ¿cierto? De la tienda. ¿Y qué les sucedía? That you can remember. What happened to them? Ellos no sabían dónde quedaba la... El... El pasaje de Oxford o algo así. Ajá. The street, ¿cierto? La calle Oxford. Ellos no tenían idea, ¿cierto? ¿Y a quién le preguntaban por direcciones, ¿cierto? Le preguntaban por direcciones a alguien. ¿Por quién? Le preguntaban a una señorita. Exactamente. There was a lady, ¿cierto? Había una señorita que estaba por aquí. There. Y les daba la dirección. ¿Se acuerdan la unidad de... Cuando dábamos direcciones de la ciudad? So, here it is. Ok. And then, what happened? ¿Qué pasaba después? Ellos seguían su camino. And what happened after that? ¿Qué pasaba después? Fíjense, ahí tenemos la imagen. Están pidiendo direcciones, pero aquí... What happened? Un ladrón le daba una bolsa extraña a Eric. All right. And what was in the bag? ¿Qué había in the bag? En la bolsa. Un computador. Ajá. And what was the funny thing about the computer? ¿Cuál era lo gracioso de este computador? ¿A quién le pertenecía? A la autora favorita de Eric. Ok. ¿Y quién se acuerda a quién le regalan al final, ¿cierto? Porque él termina regresando al computador a la persona, ¿cierto? ¿Y a quién se lo... ¿Qué le terminan dando de regalo? ¿Qué le regalan al final? Le regalan de regalo unos libros de su autora favorita. Aquí lo podemos... Aquí tenemos las viñetas. ¿Qué le terminan regalando? Muy bien, Martina. Books, ¿cierto? Le terminan dando toda la colección de los libros. Ok. So, he was very lucky. Él tenía mucha suerte. Fue muy afortunado. Ok, guys. So now, after this one, we have this. So here we have to complete. Aquí lo que tenemos es completar de acuerdo de la historia. Ok, guys. So, it says, Danny likes y tenemos distintas opciones. Tenemos PJ, novels, bag, laptop, books, all sorts. Ok. Vamos a hacer estas como hicimos las actividades de la semana pasada, ¿cierto? Ustedes me escriben cuando dice enviar en el chat. Me ponen mi nombre y yo leo sus respuestas. Ok. Así el resto no las ve ni las copia. Alright. So, the first one ahí, Alonso y Domínica respondieron. Ok. Danny likes books. Ok. Could be one of the options. Después, B dice, her favorite author is Sue. Her favorite author is. Su autor favorito es. Her favorite, bababá, presents in London. Presenta, ¿cierto? D dice, a stranger gives him a, un extraño le da algo, ¿cierto? Containing, conteniendo PJs, algo, ¿cierto? Era un objeto de esa persona. And E says, Danny saves the day. Danny salve el día, ¿cierto? And get his signed. Y obtiene sus firmados aquí dice al final. Entonces, ustedes tienen que decidir cómo quedan mejores las opciones. Y aquí tenemos las opciones, que eran author, books, laptop, bag, novels, PJ. Ok. Ok. Good, Matthew. Ok. I'm checking this. Ok. Ahí Alonso y Domínica ya respondieron. Matthew igual. Ok. 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 What else? Dice aquí, letter C, dice her favorite, babababá, presents in London. ¿Qué será esta? La letter C, her favorite, ¿qué? ¿Quién presenta? ¿Con qué quedaría mejor? Ok. Good, Matthew. Her favorite bag. Are you sure? ¿Quién presenta? Una bolsa. No, right. It has two minutes, Matthew. Tiene dos significados. Bag puede ser una plastic bag, una bolsa de plástico, o también puede ser un bolso, una mochila. Ok. Un bolso, mochila. Ok. Tiene dos significados esa palabra. Ok. Good, Renata. Very nice. So we're going to see that C, ¿cierto? Her author, her favorite author, ¿cierto? Su autor favorito presenta en Londres. Very nice. So la letter C would be author, autor. Ok. What about B? Her favorite author is... Y ahí yo leí en el chat de dos personas, is PJ, right? PJ. Ok, good. What about the first one? It says, Dani likes... ¿A Dani le gustan? So we have different options there. Ok. Domi says, Dani likes books. Ok. Alright. What about this one? A stranger gives him... Un extraño le da... Esto es de acuerdo a la historia. Recuerden que algo... Venía un ladrón, ¿cierto? Corriendo y le entregaba a esta persona. Ok. Very nice. D, ¿cierto? Que daría... A stranger gives him a bag. Le da un bolso, ¿cierto? Containing PJ's computer. Ok. Cuando uno le agrega, fíjense, tenemos una comita, ¿cierto? Una apóstrofe y una S. PJ's computer significa el computador de PJ. Si yo digo, por ejemplo, Paula's Mouse, el computador de Paula. Ok. Si yo digo Matthew's cell phone, el teléfono de Matthew. Si yo digo Axel's book, el libro de Axel. Ok. Cuando ustedes se fijan, cuando ustedes tienen una S, ¿cierto? Con una apóstrofe. Quiere decir que el objeto que viene luego es de esa persona. Ok. And what about the last one? It says, Dani saves the day and get his... Ba, 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 signed. ¿Cuál sería letter E? Sí, Domínica. Domínica ahí puso laptop, yes. No era computador, pero era una laptop. Ok. Las laptops son los notebook, que nosotros les llamamos erróneamente en español, porque esto es un notebook. Esto es un cuaderno. Ok. Una laptop es un... lo que nosotros conocemos como notebook. Ok. And what about E, letter E? ¿Cómo quedaría esta? E. Dani saves the day and get his... Ba, 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 signed. ¿Cómo quedaría esta de abajo? La última. Dani salve el día y obtiene sus firmados. ¿Cómo quedaría esta la última? His books, right? Dani saves the day and get his book signed. So, in this one, si usamos books abajo, ¿cierto? En este caso sería novel. Ok. Dani likes novels. Le gustan las novelas y aquí obtiene sus libros firmados. Ok, guys. So, pay attention, guys. Now, para la próxima clase, ¿ok? ¿Se acuerdan el cuadro que vimos hace un instante? Este que estaba aquí. Ok. So, this one would be the homework. Esta va a ser la tarea. Pero aquí dice... Aquí dice students, ¿ok? This one, it says students. Pero aquí van a ser los miembros de su familia, ¿ok? Y van a ser, los van a entrevistar y ustedes van a crear five activities. Cinco actividades, chicos. Ok. Recuerden que las preguntas son, do you, ¿ok? Do you like listening to music? Te gusta escuchar música, ¿cierto? Y luego aquí con las respectivas respuestas, ¿ok? Cinco actividades. Una pregunta. Y van a entrevistar a tres personas, ¿ok? Domi tenía... Sí, Domi, lo escriben en su cuaderno. Lo pueden imprimir. Si pueden imprimir, lo pueden copiar y me mandan una foto. As usual. Como siempre hacen sus tareas y me las envían. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, hasta ahora? ¿Preguntas con esto? Una pregunta. ¿No? Una pregunta, profe. Sí, Axel, se te escucha súper bajito. Es que si es que tenemos el número de un compañero, ¿podemos hacer la tarea con ese compañero? Apenas se te escucha, Axel. ¿Puedes repetirlo? Que si tenemos el contacto de teléfono de un compañero, ¿podemos hacer la tarea con ese compañero? También le pueden preguntar a su compañero. También lo pueden entrevistar. ¿Ok? No hay problema. Sí, como preguntaba Domi en el chat, es para la otra semana. Yes. Recuerden que yo siempre le doy el anuncio como de una semana para entregarlo. Y me lo envían a mi correo. Ustedes todos lo saben, pero de todas formas, English 2020 básica. Ahí está. Si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a la materia que estamos viendo, también me pueden escribir, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!